La liturgia de las horas, también conocida como oficio divino, es la oración diaria de la iglesia, que marca las horas de cada día y santifica el día con oración. La liturgia de las horas, son un diálogo meditativo sobre el misterio de Cristo que usa escritura y oración. En Hora con el Corazón Radio, una familia en comunión con Cristo, presentamos la liturgia de las horas. 20 de mayo del 2023 Primeras vísperas, oración de la tarde. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno. Y dejas, Pastor Santo, tu grey en este valle hondo, oscuro, en soledad y llanto, y tú, rompiendo el puro aire, ¿te vas al inmortal seguro? Los antes bien adados, y los ahora tristes y afligidos, a tus pechos criados, de ti desposeídos, ¿a dónde volverán ya sus sentidos? ¿Qué mirarán los ojos que vieron de tu rostro la hermosura que no les sea enojos? ¿Quién gustó tu dulzura, que no tendrá por llanto y amargura? Y a este mar turbado, ¿quién le pondrá ya freno? ¿Quién concierto al fiero viento airado, estando tú encubierto? ¿Qué norte guiará la nave al puerto? Ay, nube envidiosa, aún de este breve gozo, ¿qué te quejas? ¿Dónde vas presurosa? Cuán rica tú te alejas, cuán pobres y cuán ciegos, ahí nos dejas. Amén. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y me voy al Padre. ¡Aleluya! Antífona del Salmo 112 Alabad, siervo del Señor, alabad el nombre del Señor, bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre, de la salida del sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor. El Señor se eleva sobre todos los pueblos, su gloria sobre los cielos. ¿Quién como el Señor, Dios nuestro, que se eleva en su trono y se abaja para mirar al cielo y a la tierra? Levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre, para sentarlo con los príncipes, los príncipes de su pueblo. A la estéril le da un puesto en la casa, como madre feliz de hijos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salí del Padre, y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo, y me voy al Padre. Aleluya. El Señor Jesús, después de hablarles, subió al cielo, y se sentó a la derecha de Dios. Aleluya. Antífona del Salmo 116 Alabad al Señor todas las naciones. Aclamadlo todos los pueblos. Firme es su misericordia con nosotros. Su fidelidad dura por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor Jesús, después de hablarles, subió al cielo, y se sentó a la derecha de Dios. Aleluya. Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Aleluya. Antífona del Cántico, del Libro del Apocalipsis, Capítulo 11 Gracias te damos, Señor Dios Omnipotente, el que eres y el que eras, porque has asumido el gran poder y comenzaste a reinar. Se encolerizaron las gentes, llegó tu cólera, y el tiempo de que sean juzgados los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, y a los santos, y a los que temen tu nombre, y a los pequeños, y a los grandes, y de arruinar a los que arruinaron la tierra. Ahora se estableció la salud y el poderío, y el reinado de nuestro Dios, y la potestad de su Cristo, porque fue precipitado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba ante nuestro Dios día y noche. Ellos le vencieron en virtud de la sangre del Cordero, y por la palabra del testimonio que dieron, y no amaron tanto su vida, que temieran la muerte. Por esto, estad alegres cielos, y los que moráis en sus tiendas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Aleluya. Lectura breve de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Capítulo 2. Versículos del 4 al 6. Dios rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos por los pecados, nos ha hecho vivir con Cristo. Por pura gracia estáis salvados. Nos ha resucitado con Cristo Jesús, y nos ha sentado en el cielo con Él. Dios asciende entre aclamaciones. Aleluya, aleluya. Dios asciende entre aclamaciones. Aleluya, aleluya. El Señor al son de trompetas. Aleluya, aleluya. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Dios asciende entre aclamaciones. Aleluya, aleluya. Padre, he manifestado tu nombre a los hombres que me diste. Ahora te ruego por ellos, no por el mundo, porque yo voy a ti. Aleluya. Antífona del cántico evangélico de la Santísima Virgen María. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre, he manifestado tu nombre a los hombres que me diste. Ahora te ruego por ellos, no por el mundo, porque yo voy a ti. Aleluya. Pereces, aclamemos alegres a Jesucristo, que se ha sentado hoy a la derecha del Padre, y digámosle, Tú eres el Rey de la gloria, Cristo. Oh Rey de la gloria, que has querido glorificar en tu cuerpo la pequeñez de nuestra carne, elevándola hasta las alturas del cielo. Purificanos de toda mancha, y devuélvenos nuestra antigua dignidad. Tú eres el Rey de la gloria, Cristo. Tú que por el camino del amor, descendiste hasta nosotros, haz que nosotros por el mismo camino, ascendamos hasta ti. Tú eres el Rey de la gloria, Cristo. Tú que prometiste atraer a todos hacia ti, no permitas que ninguno de nosotros viva alejado de tu cuerpo. Tú eres el Rey de la gloria, Cristo. Que con nuestro corazón y nuestro deseo, vivamos ya en el cielo, donde ha sido glorificada tu humanidad, semejante a la nuestra. Tú eres el Rey de la gloria, Cristo. Ya que te esperamos como Dios y Juez de todos los hombres, haz que un día podamos contemplarte misericordioso en tu majestad, junto con nuestros hermanos difuntos. Tú eres el Rey de la gloria, Cristo. Suba hacia ti, Señor, nuestras oraciones en forma de incienso. Te presentamos con fe y amor, esperando tu divina voluntad, nuestras intenciones. Tú eres el Rey de la gloria, Cristo. Porque Jesús ha resucitado, todos somos hijos de Dios. Por eso nos atrevemos a decir, Pater Nostre, quies in cielis, santificetur noventum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidianum da novis odie, edimite novis debita nostra, sicut en nos dimitimus debitoribus nostris, etne nos inducas, intentacionem, seber liberanos a malo. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, exultar de gozo y darte gracias en esta liturgia de alabanza, porque la ascensión de Jesucristo, tu Hijo, es ya nuestra victoria. Y donde nos ha precedido Él, que es nuestra cabeza, esperamos llegar también nosotros como miembros de su cuerpo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén.